Asambleísta por el Azuay. Bueno, como asambleísta suplente de la provincia de la Azuay he estado ejerciendo ya en algunas ocasiones dentro de la asamblea como principal. Bueno, en el Azuay somos cinco asambleístas. Sofía Sánchez es principal, yo en este caso soy suplente. Crisis del Ecuador por el paro. Bueno, nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo. Desde el inicio hemos exigido al gobierno, al ministro de gobierno de igual forma, para que se escuchen los pedidos que se vienen desde las organizaciones sociales. Todo este tiempo hemos estado presionando, incluso el ministerio, el ministro de gobierno lo ha manifestado, de que están de acuerdo a dialogar. Pero esta forma de comportarse, de diálogos de un punto cada día y de ver hasta dónde ellos pueden y les interesan y cuántos convenios o contratos han tenido internamente, pues se volvió difícil este diálogo. Presiones a asambleístas para destituir al presidente. Siempre ha habido presión y esto hay que aclarar, de que por una parte nosotros hemos estado en el diálogo para que el gobierno se mantenga, pero gobernando para todos los ecuatorianos y para la mayoría. Pero sus caprichos y su necesidad ha hecho de que no suceda. ¿Quiénes ejercen la presión? Sin duda, pues ha habido muchos compañeros que han sido amenazados de una u otra forma y aquí tras de esto hay que decirlo, están los correístas y eso hay que decirlo, ¿no? De una u otra forma han tratado de involucrar y de cachar, de manchar, de infiltrar toda esta resistencia pacífica que ha pasado a nivel de todo el país. Acá sí hemos tenido presiones. Yo creo que esas presiones son de diferentes sectores, pero sin duda nosotros siempre hemos sido firmes, especialmente del correísmo, especialmente de los que propusieron este show y sabiendo de que ni ellos mismos se creían. Y de la parte del gobierno también ha habido algunas presiones, pero en este caso nosotros somos firmes si el pueblo nos eligió. ¿Su voto fue igual que el bloque correísta por la destitución? Por convicción. Siempre va a ser por convicción. Yo no puedo. Hemos estado acompañando en todas estas manifestaciones, en la resistencia, en Santa Marianita, en Girón, en algunos lugares, en Tarki, en Moyeturo. Y ese es el pedido de la gente, que si no se va a gobernar para todos los ecuatorianos, especialmente respetando los derechos de las personas y los derechos humanos, pues este presidente tiene que irse. ¿Cuáles fueron los principales puntos? El decreto 151 sobre el tema minero, sabiendo que nosotros aquí en el Azuay estamos completamente en contra, existan consultas populares y no podemos permitir que el gobierno en sus medios de comunicación manifieste de que se hace la minería en Quimsacocha, de que se hace la minería en el Azuay y en algunos sectores del país, haciendo y más aún con la defensa de nuestros páramos de humedades. Baja credibilidad de la Asamblea. Bueno, esta credibilidad ha sido desde hace tiempos atrás y cada vez se ha manchado el tema político. Sin duda, el trabajo que se ha venido realizando siempre ha sido por bienestar de los azuayos y de los ecuatorianos. Hemos sabido muchas propuestas de reformas de ley e incluso pedidos de información, fiscalizaciones en diferentes aspectos, que no haya circulado la información. Eso es otra cosa. Pero al final yo creo que estoy convencido que la ciudadanía sabe y conoce nuestro trabajo como tal. Su trabajo en la Asamblea. De solicitudes de información, de aclaración, de fiscalización en algunos sectores. Y más que nada, siempre revelando que se respeten los precios justos de los productos lácteos. Se aprobó una ley lechera que no es lo máximo que se puede hacer, pero al menos solucionada aparte. De igual forma también se está trabajando en el tema para la valorización del arroz, del banano, porque también están con problemas y han quebrado. Pero bajo estas circunstancias que está viviendo el país, no se puede avanzar. Pandemia y paro perjudican al trabajo. Respecto a las paralizaciones, pues es por el bienestar de todos y hemos estado en las paralizaciones. Claro, hay mucha gente que no compartió al inicio, pero después se integró porque el costo de la canasta básica se incrementó, el costo de los combustibles se incrementaron, pues ya no hay dinero que alcance. Sin duda, pues aquí siempre hemos sido respetuosos en el que se pase cualquier tema de emergencia. Ahora en estos días hemos estado conversando con los compañeros para que pase el oxígeno, para que pase el gas. Pero sin duda, ahora están más aún molestos y es una molestia a nivel general de que un gobierno no quiere escuchar y no quiera solucionar. La petición no es de la unidad CISA, es del pueblo ecuatoriano, de la mayoría del pueblo ecuatoriano, que exigimos que se gobierne, pues nuestros productos tienen que ser valorizados, pues hay mucha gente que estamos quebrando de una u otra forma porque no tenemos venta y no nos pagan los precios justos. De igual forma, el combustible, cada vez al subir de precio, pues suben todos los alimentos, la canasta básica de igual forma. Y más aún, el tema de que se respeten nuestros páramos y humedales, que eso es lo que no pedimos ahora y lo hemos pedido desde hace años. Por la violencia, varias personas no se suman. Bueno, en esta ocasión la mayoría más bien ha compartido porque el perjuicio ha sido para todo el pueblo ecuatoriano. Es más, de algunos de la parte urbana se han sumado. Aquí en Cuenca los taxistas se sumaron, en muchos cantones se han sumado. Luego de varios días, pues se cansa y cuando no hay gas, cuando no hay oxígeno, cuando no hay alimentos, también genera un malestar porque no podemos vivir sin alimentarnos. Pero sin duda, pues ha sido una forma de presión. Esperamos entendernos y no desgustarnos entre nosotros porque al final no podemos enfrentarnos entre hermanos, ni incluso entre la policía, entre los militares, porque somos ecuatorianos. Pero aquí exigimos y pedimos siempre con el diálogo para que se escuche al pueblo, ¿no? Porque si no se escucha al pueblo y se va en contra de todas las decisiones, pues ahí va a haber resistencia y de una u otra forma hay que hacer respetar aquellos derechos.